Una campaña que no es sólo una campaña, que han sido años, estos cuatro años, que mientras transcurrían las cosas que vimos desde el gobierno, por abajo, tal vez escondido o ocultado por algunos, se estaba gestando un proceso de construcción política que hoy viene a presentarse una elección y viene a cambiar las cosas, a transformar el país a transformar la provincia y a transformar cada uno de los municipios. Han sido cuatro años de muchísimo sufrimiento, han sido cuatro años de persecución para muchos, de castigo, de culpabilizar a las víctimas, pero claro, de los peores sufrimientos se ha perdido mucho, pero lo que tenemos que hacer nosotros es no perder la oportunidad de reflexionar y aprender lo que pasó. Esta fue una campaña que se trató con todos los candidatos, con todos los intendentes, de recorrer, de escuchar, de compartir, de ser solidarios, de atender a todos, de cerrar esa maldita grieta que querían crear. Nos propusimos hacer una campaña que propusimos hacer sin falsas promesas, una campaña que decidimos hacer sin engaños, sin campañas sucias, le quiero decir hoy a pocos días de la elección que no vale cualquier cosa para conseguir un voto. Lo que estamos viendo también es un fracaso en una forma de concebir y en una forma de hacer gobierno y de gobernar. Nos dijeron que gobernar era apostar al egoísmo, al sálvese quien pueda. No se puede gobernar el país como una empresa. Nuestra sociedad no dijo que se vayan todos, votó al frente de todos. Han endeudado a la provincia a una tasa enorme en dólares y a corto plazo. Deja la gobernadora Vidal una deuda de 12.000 millones en dólares, el 80% y que vence en los próximos 4 años. Lo digo porque anda todavía discutiendo si endeudó o no endeudó. Gracias. 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 Gracias.